¿Cómo están mis queridos amantes del corazón? Espero que muy bien. Empezamos la tarde con una noticia fuerte sobre la delicada condición de salud de Cristina Blanco, la madre de Miguel Ángel Muñoz, la que fue evidente de los famosos en los años 90, ha sido ingresada en estado grave. No están siendo buenos momentos para Miguel Ángel Muñoz. Según han contado varias fuentes, Cristina Blanco está en estos momentos ingresada en un hospital de Madrid debido a una grave dolencia. Ahora está estable, asegura el entorno cercano. Por otro lado, han contado que la han tenido que operar debido a la enfermedad que padece. Y eso no es todo. Añaden que le han amputado una pierna. Debido a esto, Miguel Ángel Muñoz está buscando un centro que proporcione cuidados para pacientes que tengan dificultades para valerse por sí mismos. Él, por su trabajo como actor, lo tiene difícil para atenderla y no puede acompañarla las 24 horas, revelan las personas cercanas al actor. Esperemos que la salud de Cristina mejore y que pueda llevar lo mejor posible esta situación. Dejen en los comentarios vuestras opiniones, que los estaré leyendo. Recuerden, dejad un like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo, familia.